Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Roberto Funes. Hola. ¿Cómo te va? Estás arreglando ahí las berenjenas, veo. Un poquito. ¿Vos sos el dueño o el encargado? Sí, el encargado. ¿Cómo se llama el dueño, sabés? Mario. Mario. ¿Vos sos? Luis. Luis. ¿Y vos? Julio. Julio. Che, ¿dónde está el dueño? ¿Quién es? Ahí te lo llamo. Recién se levantó. Recién se levantó que se va al mercado. Roberto Funes, ¿cómo andás? ¿Es muy difícil el laburo de verdurero? Es muy sacrificado. ¿Por qué? Porque a veces no tenés vida, ¿viste? Ahora, por ejemplo, me voy yo, se queda él armando todo hasta que vengo yo del mercado. Sí. Después descargamos, armamos, después ponemos los precios, dejamos, baldeamos, limpiamos todo lo que sea, como una confillería. ¿Me ves para este laburo o no? Para el trabajo, no te veo con mi guitarrera, amigo. ¿Y por qué despreciás? ¿Vos sabés que yo estoy en un colegio agrícola, eh? ¿A la huerta la manejo? ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos qué te reís? ¿Qué hice graciosa? ¿Vos de qué te estás riendo? No, no, no me tomes el pelo. Tampoco me sobes el brazo, ¿viste? ¿Me contratás por un día? Bueno, vale, estás contratado, amigo. Mario Salomone, a tu sordero. Ese bozarrón que tenés, ¿a qué se debe? Porque me hacés acordar a Cacho Castaña, un poco. Sí. Y, viste, muchos años, viste, uno a veces grita a las ofertas y, bueno. A ver, gritamos una oferta. Llegó el tomate especial hoy. Tomate 3,60 kilos, patrona. ¿La clienta cómo es de acá o el cliente? No, es buena gente, es muy buena gente. ¿Ahí está esa persona que es muy exigente? Sí, sí, bueno. A eso a veces se le dice moscona, viste, porque te buscan el pelo al huevo. Y si es muy miserable, que te dice dame dos anoritas, lechera. ¿La lechera cuál es? La que viene y te toca toda la mercadería y no se lleva nada. O viene y te pide dos limones y un tomate. ¿Qué le voy a hacer? Pero la tengo que tener igual. ¿Qué sé? Claro, papá. O viene y me quiere desarmar la pila, entera. Quiere el trabajo de todo. ¿Y la moscona? La que te sigue a todos lados. La que te sigue, parece que te hace marca personal. Es como si fuera Riquelme, viste, te sigue, te sigue dentro de toda la cancha. Te hace la marca personal. ¿Cuántos años tenés vos? 60 años, estoy cumpliendo en estos precisos momentos. ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí, señor. No te digo que vamos a... Pues, claro, no, vamos a laburar, que yo te voy a laburar, papá. ¿A dónde me llevas? Acá, vení, querido, vení. Vení, vení. ¡Vamos, papá! Dale, que es tarde, querido. ¿A dónde vamos, a ver? ¿A el Estado de la Dura, por favor? ¿Tu familia cómo era? Mi papá besó con un carrito a mano, vente fruto, papá. Esa, yo aprendí mucho de mi padre, ¿me entendés? Mi papá sabía mucho de eso. Siempre quise hacer eso, ponerme la... Traje, te traje una. Ah, me trajiste una lápiz. Perdiste nada. Ya está. ¿Vivís con esta en la oreja? Bueno, me la pongo en la oreja. Claro, porque es más fácil para anotar. La voy a tomar en cuenta. ¿Y te hace feliz lo que haces? ¿Te gusta hacer? Si me gusta, lo hago, lo hago con amor. Y todas las cosas que vos haces con amor, va como tiene que ser. ¿Dónde hay un buen lugar aquí en la provincia de Buenos Aires o en Buenos Aires donde digas, hay buena verdura? Sí, acá en La Plata, La Plata es toda verdura especial. Hay muchísimos bolivianos cultivando. Sí, bueno, ahí tenés. Son muy constantes, ¿eh? Son unidos. Ellos son unidos. Nosotros no. Nosotros nos sacamos los ojos unos con otros. No es... Mirá la hora que estamos yendo al mercado. Sí, son las 2 de la mañana. ¿Al mercado 3 de febrero? Sí, acá a Instagram le llegas más rápido. ¿Y vos, la viva? ¿Va bien, va? Yo muy bien, va. Trabajo todo el día porque... Sí, te veo. En los medios también se trabaja mucho. Te veo a pleno, te veo a pleno. No tenés mucho carisma, le caes a la gente, me encontra bien. ¿Cómo andás, va? Vení que vamos a comprar, Roberto. Bien, Roberto. ¿Tu nombre? Ricardo. ¿Vos? Te veo en todo el... ¿Eh? ¿Vos? Federico. Federico, ¿vos? Iván. ¿De dónde venís, Iván? De Cuba. ¿De Cuba? ¿Y vos, de qué parte del mundo venís? Yo soy argentino, mis padres son japoneses. Yo aprendí a decir igual que en Japón. Ohayo, gozima, genki, deska. ¿Hablas japonés o no? No. Voy poco. Papa, 30. 30 papas. Zanahoria, 20. Así es. Cebolla, 20. 20 cebollas. La cebolla está cara ahora. 540. 540 la bolsa. Un huevo. ¿Por venir por contratado por un día no le hacemos un poquito de descuento? Dale, no. No seas agarrado. Hacelo un poquito de... Si no, ¿cómo me paga el Tano? Claro. Si no el Tano, ¿cómo me paga el Tano? Claro, me tiene que pagar esta noche. Estamos bien. Gracias. Vamos. ¿Qué vamos a llevar? 5 rúculas. ¿Cuánto está la rúcula? 80 capas. 80. Es carísimo, pagarle menos. ¿De cuántos meses está? O entrar a los 9. ¿9? ¿Ya tendrías que estar ahí durmiendo y descansando? ¿Tenía que ir a borrar la tira? ¿Es varón o mujer el que estás esperando? Varón. Roberto, dale. Abrir la puerta de Pari en Pari, dale. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Me vas a tirar? Ahí está. ¿Y ahora qué hago? 5, la dira. 1, 2. Vamos, revetí el lago. Cráete atrás. Vamos. Vamos, ¿eh? Sí, sí, ya. Vamos, vamos, vamos. Mirá, este trae de a tres. Este es un animal de potencia. ¡Uy! 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 Pero te vas a reventar la espalda, no vayas... Bueno, está bien. ¿Desde qué edad trabajás? Desde los 12 años. Carreando todo este tipo de peso. Vos estás loco. ¡No, no me pongas los tres! ¡No! ¡No, no! ¡Los tres no! ¡Buah! ¿Este también? ¿Para qué puede estar? ¡Arriba! ¿Cuánto ganás por día? Yo estoy sacando por día casi una lucha y media. Una lucha y media. ¿Laburás de lunes a lunes? De lunes a lunes. Con razón estás tan rápido para mover. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo una nena. Una chiquita. ¿Cómo te llamás, no me dijiste? Yo no estoy mirando a veces, ¿sí? A ver tus manos. ¿Ya? Ah, la pelota. Son rásperas, ¿eh? Bueno, la mía. Como la de Mario. Como la de Mario. Como la de Mario. Como la de Mario. Son una liga, papá. ¿Y estás contento? ¿No estás amargado? Siempre contento. Acuérdate amargado en mi vida. No lo sé. Traiga el abuelo. Cuidado. Cuidado. Hay, señor. No, hay, señor. Hay que bajarlo. ¿A qué está la frutilla? Acá, Roberto. Ah, una, muy bien, muy bien. Una, dale. Qué rico olor que tienen. 8 y media, 9 de la mañana tenés que estar acá una presencia intachable y señor y caballero que va a llevar viene atendida a la gente, ¿estamos? vos vas a venir en el camión, supongo yo voy a descansar en el camión porque estoy muy cansado ¿y vos te parece que yo no estoy cansado? pero vos recién empezás a trabajar yo hace 60 años que estoy trabajando amigo ay Marito, buen día ¿cómo andas? todo bien, llegaste bien, llegaste a horario bárbaro estoy roto, Mario, no puedo sí, bueno, el mercado, biche, ¿cómo es? la señora, la cajera del lugar hola, Susana ¿qué haces? ¿hola? ¿él es tu ex marido? sí se porta mal se porta mal no se gastó la pareja, dale bueno, bueno, vamos señores llegó el tomate de lujo, 3 kilos 60 llegó el tomate de lujo, 3 kilos 60 naranja mar de jugo, 3 kilos 60 naranja mar de jugo, 3 kilos 60 vamos, vamos vamos, vamos hola, ¿qué tal? buen día, ¿cómo le va, caballero? bien ¿qué vas a llevar? tomate perita durito, por favor 2 kilos por 60 pesos vení, a ver 2 kilos querías, ¿no? mirá, ¿qué más querés? banana 1 kilo 150, está bien palta, palta y berenjena adelante, Roberto poneme 6 yo te elijo yo te elijo anoche fuimos a buscar la rúcula al mercado está buenísima 3 por 30 que no estén quemaditas chamuscada qué pesadito que salís pero bueno, si no, después la familia no come ¿cuánto es, Roberto? 3.17 y déjame propina porque te atendí bien 3.17 hola, ¿cómo te va? Roberto, ¿cómo andás? ¿cómo estás? ¿tu nombre? todo bien, Valeria ¿qué querés llevar, Valeria? dame banana ¿cuántas querés? un kilo los dos, dame los dos kilos ah, los dos kilos claro, vas a dar 2 kilos por 100 justo, mirá, 2 kilos de banana 1 kilo 9,30 falta una bananita esta está media chota agarre otra y ahí le di de más, 200 va con yapa eso vas a comprar nada más eso solo Susana, sin mango ahí estamos bueno, muchas gracias chao un beso cuídate a ver, Roberto a ver si dejamos de charlar con la cajera y vas a buscar una bolsa Roberto, ¿cómo andas, caballero? de todo hago de todo, ¿viste? ¿qué va a llevar? un paquete de berreros no sé cuánto está ah, ¿me la complicó? 70 pesos ¿algo más quieres? nada más vení que te conocemos ¿cómo le va? bien ¿su nombre? Carlitos dame un zapallo de eso ¿quién querés? calabaza mira, un kilo justo papas cepillamos buena, ¿querés? sí dame medio kilo de zanahoria medio kilo de zanahoria a ver mirá quién me iba a atender hoy ni me lo imaginaba esto tenés paciencia, Carlitos no, te quiero, por favor no, mirá, tenías razón dos kilos me salió el alma que la pases bien, Carlitos cuídate ¿qué vas a llevar? papas papas, ¿cuánto querés de papas? dame tres kilos cuatro kilos llevaste dale, dame otro bien, a ver, acá y dame zanahoria mirá, esta se ve un poco doblada pero no importa ahí está, perfecto mirá, un kilo justo yo sé que me gustaba estoy celebrado yo sé que vos me irías de vacaciones no me irías nunca más yo lo dejaría que se quede acá solo con todos estos que están compañeros de chau estás en frente, dale recontra duro el laburo yo no lo desconocía lo viviste ayer a la noche es muy sacrificado ¿qué me falta? ¿qué viste acá? sos simpático para vender sos simpático tenés carimba pero bueno hay que, viste pulirse un poco más acá, viste entender lo que te digo así que bueno fíjate cuando te haces otro tiempito si querés hacerte otro día vengo a comprar nada más vengo a comprar bravo, bravo bravo, bravo Grace volunteers her una minera iga